En la jornada del día de hoy conocíamos una información que tenía que ver con la ampliación del programa Precios Justos. Esto va a ser hasta el día 30 de junio y fue anunciado por el Ministro Sergio Massa. Este programa lo que pretende es, hacia el 86% de los productos que consumen los argentinos, queremos darles dos certezas. La primera, que hay casi 50.000 productos que del 1 de febrero al 30 de junio van a aumentar solo un 3,2% mensual. Y una segunda certeza que es que tal como se dio en la primera etapa del programa, hay 2.000 productos que van a seguir teniendo precio fijo porque además de alguna manera es lo que le permite al consumidor, al trabajador, cuidar un poco más su ingreso, su salario a la hora de elegir en la góndola del supermercado. Ampliamos el programa. Algunos se preguntarán por qué está Jimmy acá. Todos se preguntan, decís vos Jimmy, porque el acuerdo incluye la canasta escolar y el precio de las escuelas privadas en toda la Argentina. Es clave el orden fiscal. Es clave que tengamos capacidad de aumentar nuestras exportaciones y acumular reservas. Es clave que tengamos la capacidad de hacer fuerte nuestra moneda y desendeudar al país en términos macroeconómicos, porque eso también en perspectiva de largo plazo nos da certidumbre. Pero sobre todo es clave que esas herramientas macroeconómicas que venimos consolidando y tenemos que consolidar aún más, tengan lo más importante que tiene que tener un programa económico y un programa de gobierno, que es la gente adentro. Y para tener la gente adentro, como bien dijo Matías, necesitamos que cada mes que pasa el salario le gana un poquito más a los precios y la gente viva mucho mejor. Nosotros además nos exponemos todos los días a la idea de la crítica, de la sanción, pero de alguna manera si firmamos un acuerdo de manera voluntaria, como estamos haciendo acá, precio, abastecimiento, publicidad al consumidor y cumplimiento debe ser un compromiso de todos. Nosotros como Estado vamos a cumplir, esperamos que empresarios, trabajadores, cadenas de supermercados y productores de bienes de consumo masivo también cumplan porque es en beneficio de los argentinos.